Bienvenidos a un nuevo programa de Ayuda Valencia TV. ¡Comenzamos! Como es habitual, repasamos en el sumario los temas que vamos a tratar esta semana. Tenemos un programa lleno de propuestas, así que, lo dicho, abrimos el sumario. Programa lleno de música el que nos espera esta semana gracias a tres importantes musicales que podemos ver en el Teatro Flumen y el Teatro Olimpia de aquí hasta marzo, porque llegan a Valencia la jaula de grillos, la familia Adams y un chico de revista. Además, conoceremos el nuevo programa de la Heroes Comic Con de Feria Valencia y comenzaremos la Navidad con todo el rigor del Candela Sibilá. Seguimos informando. El Teatro Olimpia ha avanzado sus nuevos espectáculos. En esta ocasión son dos musicales los que nos esperan en el escenario del Centenario Teatro. Se trata de un chico de revista y la familia Adams. Valencia va a disfrutar de un invierno muy musical gracias al Teatro Olimpia, porque nos ofrece dos grandes espectáculos en las próximas semanas. El miércoles 19 de diciembre arranca esta temporada especial un chico de revista. Rosa Valentí es la gran protagonista de este show, en el que también podremos ver caras conocidas como las de Cayetano Fernández o Edu Morlans, que completan este reparto de un montaje lleno de boa y lentejuelas. La peculiaridad de este musical es que la vedette pasará a ser el vedette, con un protagonista masculino ocasional que conquistará al público del propio montaje y del teatro en sí. Un juego para el que habrá que cambiar incluso las letras de las canciones más míticas de las revistas más populares. Y para los que se queden con ganas de más musical, el Teatro Olimpia propone también la familia Adams. Pero será ya casi en primavera. La obra llega aquí a Valencia el 21 de febrero. Con la familia Adams pasaremos del mundo brillante al más oscuro y lúgubre. Miércoles es la estrella de una trama en la que la hija de Morticia y Gómez deciden noviarse en plena adolescencia. Y como no podía ser de otra manera, habrá más de un conflicto familiar. Lidia Fairen y Carme Conesa llevan el peso de este musical basado en la familia más tenebrosa pero divertida de la pequeña y gran pantalla. Los Adams estarán en Valencia hasta el 17 de marzo, asegurando un espectáculo familiar lleno de emoción. Seguimos hablando de comedia musical porque la jaula de grillos está de celebración. Y es que 250 representaciones no se hacen así como así. Y la compañía ha querido celebrarla en casa. El musical más divertido y colorido del mundo está de celebración en el Teatro Flumen porque la producción valenciana de la jaula de grillos llega a su función número 250. Un auténtico triunfo para Saga Producciones y la familia Saiz, protagonistas absolutos junto a Alberto Vázquez de esta versión de La Cash of All. La vida tranquila de Alvin y César, una pareja homosexual dueños de un cabaret, se ve totalmente alterada ante la inminente boda de José An, el hijo de César, con la hija de un senador ultraconservador. El político, que desea promocionar los valores tradicionales de la vida familiar, decide visitar a la familia del novio sin saber con lo que se va a encontrar. Música, voces en directo y un cuerpo de baile espectacular han logrado encandilar a público y crítica valenciana y por eso continuarán sus funciones incluyendo además un especial de Nochevieja. Imposible perderse la fiesta más loca de Valencia. El cómic en Valencia está muy presente, por eso se ha presentado la segunda edición de Heroes Comic Con, que regresa a fría Valencia llena de novedades. Música, voces en directo y 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 en directo. El año pasado celebraron su primera edición y para este próximo 2019 esperan consolidar lo mucho que andaron. Heroes Comic Con Valencia abrió por primera vez ante más de 23.000 asistentes, convirtiéndose en una gran feria que reivindicara el mundo del cómic y los grandes dibujantes y artistas que reúne este arte de la literatura y el diseño. Con una mirada especial al mundo francés, esta edición hará más visible al cómic de autoras féminas y por supuesto volverá a hacer hincapié en el manga japonés, en los clásicos y hasta en los superhéroes de Marvel, que tendrán varios metros cuadrados dedicados a todos ellos gracias a un convenio especial con Panini. Así no habrá friki del cómic que no vaya a quedar satisfecho con opciones para todos los gustos de una Heroes Comic Con que aspira a ser todo un referente en España y para eso ha presentado nuevo cartel y ha anunciado algunas sorpresas que podrán confirmar muy pronto. El año pasado visitó Feria Valencia uno de los protagonistas de Stranger Things. ¿Qué será la gran baza de este 2019? Pronto lo podremos descubrir. Heroes Comic Con estará abierta al público del 22 al 24 de febrero. Las entradas ya están a la venta y a precio reducido hasta final de enero. Y como ya estamos al filo de la Navidad, abrimos la agenda para conocer las propuestas de ocio y cultura de la ciudad. Casting de concursantes para el programa Fama a Bailar, el 19 de diciembre en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Madre, no hay más que una nuevo monólogo de Óscar Tramoyeres en el Teatretalía el próximo 12 de enero. Lunáticos, el nuevo espectáculo del circo Gran Fele del 20 de diciembre al 6 de enero en La Rambleta. Feria de atracciones de Navidad junto al puerto de Valencia hasta el 20 de enero. Gran Circo Wonderland hasta el 13 de enero junto al Biopark. Pista de patinaje sobre hielo en la plaza del Ayuntamiento todos los días hasta el 6 de enero. Menud Palau hasta el 5 de mayo en el Palau de la Música de Valencia. Vais al carrer de Junta Central Fallera en la plaza de la Virgen todos los domingos hasta el 3 de febrero. Érase una vez la ciencia a través de los cuentos hasta el 13 de enero en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. La Navidad se anuncia de forma especial en muchos puntos de la cuenca mediterránea, sobre todo en los territorios de la Colona de Aragón. Se trata del Can de la Sibila, que volvió a anunciar el tiempo de Adviento en la Catedral de Valencia. Originariamente del siglo XIII, la Catedral de Valencia ha vuelto a representar el Cant de la Sibila, que fue implantado por el rey Chaume I tras la conquista de Valencia y que simboliza el nacimiento de Jesucristo y, por tanto, el anuncio de la Navidad. Su representación se llevaba a cabo la noche de Navidad, hasta que el Concilio de Trento decidió suprimir todo acto sacramental dramatizado en los templos. Solo ha permanecido ininterrumpidamente en Mallorca y Alguer, que fueron territorios de la Corona de Aragón. Pero desde el año 2012 y gracias a la recuperación de Capella de Ministraers, la Sibila vuelve a cantarse en la SEO Valenciana. 60 artistas han participado este año vestidos con los ropajes que se usaron en la cabalgata del 9 de octubre de 2008 y con instrumentos inspirados en los frescos de Los Ángeles Músicos de la Catedral. La principal novedad del can de la Sibila de este año ha sido la incorporación de la interpretación en el preludio de las Epístolas Farsides de Sant Esteve, una obra con partitura del siglo XII y que se cantaba en latín y en valenciano el día de San Esteban, el 26 de diciembre. El joven Martí Sánchez, de apenas 11 años, ha sido el encargado de dar vida a la figura de la Sibila, una figura inspirada por los dioses y de origen griego, pero que se cristianizó para poder transmitir el misterio de la Navidad a los feligreses y que este año hemos podido disfrutar gracias a este miembro de la Escolonía de la Virgen de los Desamparados. Y mantener la campana activa para que os lleguen todas nuestras novedades. Además, podéis darle un buen me gusta a nuestros programas y reportajes y así seguiremos creciendo junto a vosotros. Las noticias podéis seguir leyéndolas en la página web de nuestra revista, youvalencia.com y si nos seguís en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, os llegarán de forma más directa. Y ahora sí, ponemos punto y final de verdad a este programa. Os esperamos la semana que viene con uno nuevo. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!